Hace dos semanas, los policías estatales realizaron un paro exigiendo mejoras en sus condiciones laborales. Y esto tuvo represalias como en los peores lugares, en los peores momentos. Tuvo represalias y corrieron a siete de los elementos que encabezaron las manifestaciones. Con lo que no contaban las autoridades es que, afortunadamente, el resto de los compañeros se solidarizaron con los despedidos y hoy de nuevo decidieron ir a paro. Hoy solicitamos la presencia del gobernador. Tenemos un pliego petitorio con la minuta firmada por el subsecretario y el secretario y nos incumplieron en todos los acuerdos. Estamos solicitando la renuncia del secretario de Seguridad Pública. No está tranquilo Zacatecas, todos los días hay muertos civiles y policías. Porque tienen una mafia que no se imaginan dentro de cada municipio. Ahí están los policías. Pero el gobernador no se presentó. Es más, ni siquiera se dio por enterado de la crisis en su corporación. Porque mientras esto sucedía, él compartió un tuit anunciando el arranque de obras carreteras y asegurando que este sexenio será el sexenio con mayor obras para beneficios de los ciudadanos.